Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de la casa del caos. Se supone que no iba a haber más vídeos sobre el huerto en marzo pero he ido al vivero y me he comprado alguna cosita más así que va a haber que plantarlas. Lo que he comprado ha sido semillas de calabaza. No tengo mucho más sitio pero como de momento van en semillero pues las voy a poner en semillero y si salen ya luego pensaré dónde las pongo. Bueno, zanahoria, esto va a ir en la mesa de cultivo. Y otra cosita que he comprado son estas dos plantitas de romero. Así que bueno, pues tenemos trabajo. ¡Dentro vídeo! Bien, ya he preparado la maceta. Le he hecho un agujerito en la tierra y ya tengo aquí listas las plantas para ponerlas. Lo que voy a hacer ahora y es bastante importante es abrir así un poquito las raíces por abajo. No importa si se rompe alguna pero es importante para que luego la planta crezca bien. Bueno, una vez hecho esto voy a colocarla y lo mismo con la otra. Ya está colocada. Ahora cubrimos con la tierra. Yo os diría que es importante regar pero no sé si os dais cuenta está lloviendo. Así que simplemente la voy a dejar así y ya se irá humedeciendo la tierra por sí misma. Las zanahorias o semillas vienen en estas cintas. No sé si se puede apreciar. Ahí están las semillas dentro. Vienen ya colocadas con la distancia necesaria. Entonces yo lo que he hecho ha sido preparar aquí tres surcos en la tierra y voy a hundir ahí las cintas que por cierto son de material biodegradable así que no hay que preocuparse. Simplemente se deshará y saldrán las zanahorias. Ahí hay una cinta. Aquí la segunda. Así más o menos. Y la tercera. Y ahora cubrimos. Tiene que estar a una profundidad de unos 2 a 3 centímetros así que tampoco es mejor no cubrir demasiado. Listo y ahora os diría lo mismo que regar pero la verdad es que está lloviendo bastante así que las voy a dejar así. Bien pues ya solo nos falta el semillero para las calabazas como ya os he comentado y no tengo mucho más espacio en el huerto pues voy a poner solo tres si salen bien y si no también el resto de las semillas me lo guardo para el año que viene. Así que ponemos una en cada una tapamos y ahora regamos un poquito sin encharcar. Ahora como hago siempre con el semillero lo voy a poner en una ventana en la que le dé sol y en interior porque fuera todavía hace demasiado frío para que germinen. Bueno pues esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo si es así no os olvidéis de darle like suscribiros seguirme en instagram y nos vemos pronto en el siguiente vídeo un besito.